Prostitución ¿Qué? ¿Esta palabra? O no vi, puede ser, sí, sí, es una palabra, prostitución. Lo primero que te dispara, lo primero que te asocia. ¡Guau! ¡Qué difícil! ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Natacha. No podías tener Natacha. Pregúntale a Natacha. No, no, no. Corte, muñeca rota, somos un desastre conmigo. Prostitución. Tengo que decir lo que pienso realmente. Sí, sí, es sincero, no. Natacha. Pero no es ofensivo. ¿Se entiende? Hay que legalizarla. No aclaré que oscurece. Mejor, es verdad. ¿Por qué dijiste Natacha? No, porque yo sé que ella va al frente. Y ella es una mina que, a ver, que se muestra cómo es. Y yo creo que me parece... No te corras, estás metido en el medio de hacerte cargo. Es border, es border. Sí, es borde. Y uno piensa que la prostitución es borde para mucha gente. Entonces, lo que dijo ella, que hay que legalizarla y todo eso, yo pienso como ella. Para estar contra las mafias, la trata. Sí, totalmente. Y la proxeneta. Totalmente. ¿Cómo pasa con la droga? Totalmente. Totalmente, yo pienso igual. Sentí que hay que legalizarla. Sí, por supuesto. Bien. ¿Cabe una palabra o primero que te dispara? No, coincido, coincido en lo que dijeron eso. ¿Consumir prostitución? No, estoy casado así. Ah, mirá la cara rara. 10 años, 20 años de novio. ¿Consumiste? Solo mi única mujer de novia. Ay, qué divino. No, pero esto no llora. Por eso no llora. No, no, no. Pero no se trata de eso, sino se trata de abordar los temas bien. Bueno, ya abordemos los temas bien. Julia, a ver. Bueno, yo es un tema que lo discuto mucho dentro de mis ámbitos feministas y es súper complejo. Pero creo que hay, en ciertos casos se trata de trabajo, cuando por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Natacha, que ella lo asume como un trabajo y demás, y hay que tener una cierta regulación para eso, pero también creo que en el 90% de los casos hay mucha marginalidad y también hay que tener una cierta regulación. Hay una explotación también. Por eso, y también hay que tener una regulación diferente para esos casos porque son bien diferentes de los de Natacha. Claro que sí. La mayoría de las chicas creo que están en una situación de marginalidad que es distinto al trabajo sexual. Cuando pienso la legalización es para esas chicas que son humilladas, que son vejadas, que la policía se abusa, las mafias, los 840, la trata de personas, para que todo eso se pueda parar. La única forma es legalizarla con mayores de edad y que realmente quieran ejercer la prostitución como cualquier trabajo normal. Claro, pero a los tiempos que no son prostitutas, se trabajan en un banco. Hay que tener en cuenta que hay casos donde lo que creo es que hay que tener en cuenta los distintos casos que son distintas subjetividades y... Exacto, no se va a tomar a la ligera, es verdad. No es todo lo mismo y por lo mismo, pero me parece que, de vuelta, podemos hablar y es un tema del que hay que hablar mucho. Claro, ahora que yo creo, vos no laburaste con este Leandro Santos. No, yo no laburé, yo te cuento lo que pasó. A ver, contemos a la gente, es un tipo que supuestamente tiene una agencia de modelo. Sí, hace como 12 años. Leandro Santos, que tiene una agencia con una cosa media familiar entre Micaela Santos, que le dicen Miku, Rodrigo Santos, Diego Noh, que era un actor porno que falleció en un extraño accidente hace dos años, Santos, y los padres, ¿no? El nombre es Milico Providella. Y una madre, bueno, bien. En el medio de todo esto yo tengo una amiga que se llama Julieta Gómez, que obviamente ejercía la prostitución VIP, una amiga mía que se había puesto a salir... ¿Qué quiere decir VIP para entender? VIP, ¿qué quiere decir? Una prostitución normal es las pobres chicas que están en la calle o en departamentos privados que cobran 50 pesos, 300 pesos. Que son explotadas por la carceleta. Claro, VIP es mucho dinero, finas, bien, con idiomas, que van ante empresarios, conductores de televisiones, banqueros, etcétera, pero a un cierto nivel por eso se llama VIP, porque eso costa también mucho más elevado el valor de la prostituta, ¿no? Y también son chicas modelos, no una gorda que está estonada, digo que es otro escalón. Bien. Con todo respeto a todas, ¿no? No, 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 estoy hablando de usted para que diga la diferencia. Pero sé que lo estás hablando hoy. Claro, la diferencia. Me gustó que el maldito conductor de televisión es mirable. Armó una agencia de modelos, que nunca fue una agencia de modelos, siempre fue de prostitutas VIP de entrada. Quien trabaja en esa agencia, todas son prostitutas VIP. No está mal, mientras que se haga una elección propia. El problema empieza cuando empieza la trata y a haber menores y a obligar a chicas. No, no, es muy grave. Muy, gravísimo. Muy grave. Es un delito, pero... Sí, por supuesto, un delito... El más horrible... Horrible. Somos padres. Somos padres. Tremendo. Yo tengo una... A lo mejor digo, tenemos hijos, somos mujeres, somos hermanas, madres, digo. Sí, sí, sí. ¿No? Que se lo descubren en Uruguay, en Ponte del Este, salta el tema de las menores y la trata. Ahí es donde se cebó, porque todo viene bien hasta que se ceban, porque el tema del proxenetismo, mientras que esté todo bien, no pasa nada. El tema es que se cebó, o sea, la gente perversa, lamentablemente, hay perversión en todos lados, le empiezan a pedir más pibas y entran a las menores que obligaban. Esta Mico, Micaela, ya no sé, las chicas, algunas no se dan cuenta, les hacían fotos desnudadas, te hacen fotos desnudadas, te tenés que dar cuenta, pero bueno, hay gente que todavía no se dan cuenta. El caso de Julieta Gómez, mi amiga, yo estaba en México justamente trabajando en una obra de teatro, tráfico de mujeres, en DF, y me llaman por teléfono que había un accidente y se había pegado un balazo, me tomo un avión, vengo a la Argentina, voy y abro la puerta de la clínica, la veo deformada, desfigurada, un desastre, la madre llorando, una madre humilde, le mando un beso muy grande a la señora que me vaya a estar, aparentemente se había pegado un tiro, empezó a averiguar todo, la madre de los santos tenía masa encefálica en la mano, que me gustaría que raban en el caso ahora, que cayó, que parece que le soltaron la mano a los empresarios que lo bancaban, porque fue bancado por los mismos empresarios que le consumían la prostitución, y hoy le han soltado la mano, esto viene hace mucho tiempo. Cuando ella le dijo, Natalia, vos no te enojaste, ni mucho menos fuiste y le diste un beso, ¿por qué? Porque no soy hipócrita, no me enoja la verdad, yo asumo lo que hago, lo que dejo de hacer, no, soy locutora de radio, cuando yo he ejercido la prostitución, ¿por qué? No es el problema, pero también elegido, ¿con quién? Gracias a Dios, que es una bendición. Eso es lo que no todas las chicas pueden decir. Claro, es una bendición. Oye, me vino un gordo, me dijo, disculpe, me voy a decir algo en el bústico, y digo, no, por más que no que me ofrezcan, gracias a Dios. Porque lo que estamos hablando, mirá, yo te voy a decir algo, porque... A mí me ha divertido cobrar, es una diferencia. No, no, vos lo elegiste, y es un tema, más allá de, acá no estamos para juzgar a nadie. Que no son VIP, también elijeron a ser prostitutas, porque le gustan. Sí, también es cuando... En el caso del Grupo Amar, que les mando que sea porcina. Exacto, pero el tema es gente que es explotada, gente que... Ahí está. Que llevan plata a los tipos que le estén ahí. No parás la mafia, no parás el proxenista y no parás... Las mafias siempre son... No, la única forma de pararla es legalizándola. Bien. Carlito, ¿usted se enteró de todo este quilombo en Punta del Este? Bueno, ya mi amiga la suicidaron. Veo otra, veo otra. No, pero no está tan importante. Yo más que... Perdóname, te termino esto y te lo dejo a él. Le metieron en un cuarto, la encerraron con drogas, le metieron un arma cargada, Rodrigo Santos, le encerraron, te metieron en un cuarto con drogas, encerrada, la paró novia, ya la paró novia, con un arma cargada, entre los osos de peluche, que todavía me repugna el tema de los ositos de peluche, y se sintió el balazo mientras él comía con sus padres a cinco metros. Listo, que se resuelva. Cuando me dijiste la palabra prostitución, la agarré para otro lado. No la agarré por el lado de la prostitución propiamente dicha, sino la prostitución del ser humano que tenemos en una cantidad de actos. Yo me acuerdo cuando... Es más, de hecho, las palabras de Maikovic al principio de la película hablan de las cosas que prostituyen al ser humano y que interfieren entre vos y Dios, que es esa figura que yo intenté hablar hoy ahí. Habla de la palabra prostitución. Nosotros veníamos de un mundo de una pureza extrema, y de pronto te encontrás con un mundo ávido por una cantidad de cosas que en realidad son las cosas que prostituyen, las cosas que cuando está el dinero de por medio se prostituyen. No solamente la mujer, se prostituyen muchas cosas, se prostituyen la prensa, se prostituyen el gobierno, se prostituyen todo. Entonces yo creo que el estado de pureza es justamente lo anti-prostitución. Yo no hablo de la prostitución como la mujer prostituta, hablo de la prostitución cuando el ser humano se vende, que muchas veces nos vendemos, incluyo, porque muchas veces uno se vende, por mil cosas, por mil cosas, transás en muchas cosas, y esas cosas interfieren al final en la parte espiritual. Digo, esa es la realidad, así lo viví yo, así lo vivo, así lo dije, y así lo sostengo. Pero lo veo desde ese lado. Bien, y pasa mucho eso, por supuesto son problemáticas diferentes, pero está bien la asociación de prostitución, también es prostituirse por plata, ser contra tus ideales, y ¿sabes qué? Por plata, digo, seas periodista, sea lo que sea, un jugador venido a menos jugar el costo, todos nos podemos prostituir. Exacto. Bueno, coincido de vuelta con Julia. Mirá, pero mirá vos. No entiendo si Julia está más cerca del pro o él está más cerca. Yo lo que sí siempre siento, lo que pensaba cuando fuimos ahí, muchas veces hay muchos prejuicios de cómo vemos la vida unos y otros, y seguramente tenemos más similitudes. Pero coincido con ella, y lo que se me viene de la cara, de lo que se dijo acá, de cuánta gente de mierda vive o sufructa de esta marginalidad y le destroza la vida a gente, a chicos. Y parte de eso son estos poderosos impunes, que el poderoso puede ser el policía de la esquina o el comisario, y son los equilibrios que nuevamente hay que lograr, y que se anime una persona a denunciar, y que ese policía vaya a preso. Y creo que, digamos... No es fácil, ¿verdad? No, ya sé, pero no es fácil, aparte, cuando hay estos sistemas de cobertura del poder. También es importante, en todas las cosas que estamos hablando, hay un explotador, digamos, y también hay clientes. También, digámoslo, porque hay muchas cosas... Pocas veces se hace foco en eso. Sí, sí. Si no hay aportes sin demanda. Cuando hablamos de los corruptos, están los empresarios corruptos, los que reciben, los que pagan... Yo, cuando hablaba, esa gente de mierda incluyo a todos, porque, viste, hay cosas con chicos, con chicas... Vale, 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 vale. Ni hablar. Y muchas veces, como dice ella, es fruto de la marginalidad, que es lo que tenemos que atacar y resolver de fondo, pero, independientemente de que exista eso, hay gente que actúa. Cambio de... Cambio de... No me importa, como dice ella, ¿no? Que ella va al frente y dice lo que piensa. A veces... Y denuncio. Y denuncio prosenetismo, denuncio trata, denuncio todo. Y eso está bueno. Está bueno denunciar en cualquier situación, este, border, así, ¿no? No me importa, no le tengo miedo a nadie. Y hay mujeres que se animan un poco más. Hay mujeres que se animan más, y eso está bueno también. Cuando lo decís también, Natalia, está bueno, bueno, no importa, te lo voy a decir después. No, 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 no. Voy a cambio de palabra, cambio de palabra. No, 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 no. Que también está esa libertad. En tu caso, te pregunto así, ¿cómo te sentiste vos, estando con un chabón que no te gusta, digamos? Cuando vos accediste... Actriz. Actriz. ¿Lo actuás? Sí, me divirtió. Sí. Y cuando me da la plata, feliz. Una película. Perfecto. Una novela. Clarísimo. Esa sensación. Cambio de palabra. Viva, vale. Está bien, punto. Ahora, silencio, bien, una y una. Le quiero preguntar, voy a tirar otra palabra que tiene que ver con otra cosa, ¿eh? Cambio, punto. Damos vuelta a la página. Lo dejaste igual. Calma, es tu responsabilidad. Se está fallando, se está fallando. La cosa es que concentrarme en la conversación, en el tema de la prostitución, y calmarla, y contener la detalla, no es para cualquiera. No es para cualquiera. No es o腳. No es o Videosになr. No es o Es cerveja. No es o Dios. Donde es o Dios. Y no hay cosas. Aquí no hay cosas. ro Estamos por el Señor. Gracias.